John Chart Apolo, kids, ingenieros de universos, acción, reacción, causa y efecto, abrazos y besos, fuera del paraíso por fabricar infiernos, quemamos lo aviso, no quiero lo que tú, no quiero todo, somos lobos espintando en el lodo, mi pensamiento, bajos secuestros, atracos y flores, mi cuerpo escondido, vasos y licores, conquisto fichar, lo comimos todo, rabioso y furioso, no nos sale de otro modo, cansado de lo mismo, andando a mi piso, recupero fuerzas, poca peña nos quiso, mi mundo, con género, 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 con género. El lado en verano, con el alma más negra, que el ébano, quiere nos, odia nos, cualquier cosa de las dos, nos hará inmortales. Necesito llamar, ojos en blanco, muerto a llegar, necesito llamar, calles vacías, nada que hablar, necesito llamar, nosotros estamos, ¿tú dónde estás? Necesito llamar, quédeme, ódame, ódame, ódame. Vivo el día, vives con hambre, mato la tigra, asesino serial, crees que me ves, siente el estrés, vuelvo otra vez, tanto pan duro, me parto los dientes, lo dejo pa' ti, tu oro no brilla, brillamos por ti, la calle muy larga, la vida tan corta, familia feliz, lava tu ropa, compra comida, cuida a tus niños. Los Apoloquís. 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 Difícil llamar, ojos en blanco, muerto a llegar, difícil llamar, calles vacías, nada que hablar, difícil llamar, nosotros estamos, ¿tú dónde estás? Difícil llamar, quiereme, ódame, ódame, ódame. Difícil llamar, quiereme, ódame, 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 Gracias por ver el video.